¿Por qué yo permití que me quisiera escribir? Si ya nunca metí toda mi realidad Confié en que tu ilusión se terminara Canta conmigo, me gusta Y disfruté una palabra de mis mentiras Y me gustó el placer que te brindaba Si acababa el placer yo, yo así Yo, antes que tú Yo tuve alguien que me habló de pobresías Que la miraba y su mirar me estremecía Que conversándonos daba el amanecer Antes que tú Yo tuve alguien que me habló de pobresías 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 Que me miraba de pobresías Que me miraba y su mirar Que me estremecía Que me habló de pobresías 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 Hablando de muertos, esta cosa. Si me dieron un poquito los pasados, mejor. Y de vez en cuando, y nos cogemos en contra.